Me sigue llamando la atención el pesimismo que se ha asentado en nuestro IBEX 35 tras el movimiento correctivo del último mes y medio. Esta corrección le ha llevado a dejarse por el camino poco más del 8% desde los máximos anuales. Pero seamos objetivos, ¿qué es una corrección del 8% tras un rally del 33% desde finales de junio? En realidad nuestro IBEX 35 se ha dejado la cuarta parte de todos los subidos desde comienzos del verano. Además, en el corto plazo podemos ver cómo durante la sesión del pasado viernes asistimos a una figura de ida y vuelta, sesión que se podría bautizar como de martillo en muchos de los títulos directores del mercado. Este tipo de figuras, cuando se dan después de fuertes correcciones, suelen ser la antes a la de un rebote de cierta envergadura. Eso sí, lo que no tendría mucho sentido sería perforar los mínimos del viernes pasado a las primeras de cambio. De hecho, un rebote hacia niveles de precios cercanos a los 9.600-9.650 puntos sería un escenario bastante probable.